Estamos llevando adelante un taller de cultura digital pensado y planteado para adultos mayores en esta oportunidad a través de la Casa del Senado en la Ciudad de Esperanza. ¿De qué se trata el taller? El taller invita a los abuelos a amigarse con las nuevas tecnologías y de pronto a brindarles una mano de nuestra parte como una herramienta más para descubrir las partes de la computadora, programas como Word, Excel, navegadores, Internet. ¿Es para abuelos que ya tienen alguna experiencia, para los que no saben nada? No, el taller es un primer nivel, es un primer escalón que damos en el uso de estas nuevas tecnologías. Entonces no se necesitan conocimientos previos, sino que cada uno desde su lugar va a aprender un poco más. Así que los invitamos siempre a acercarse sin ningún tipo de temor. Jimena, recordamos que este es el segundo, ya se hizo uno de estos talleres. Sí, hace poco terminamos con el primero y bueno, le damos la oportunidad a los que no tuvieron posibilidad de inscribirse en el primero, a que hagan este ahora. ¿Cuántas personas van a estar haciendo este segundo taller? 20 personas, igual que en el anterior. ¿Hay tiempo para que alguno se anote todavía? No, la inscripción ya está cerrada, ya están convocados, pero no pierdan la esperanza. Por si hay alguno que falta o algo, los que están en lista de espera pueden sumarse. ¿Cómo lo hacen? ¿Se acercan a la Casa del Senado? Sí, o la Secretaria los van a estar llamando, comunicándose con ellos. ¿Cuánto dura este curso? Este curso tiene una duración de dos meses, es una clase por semana, consta de dos horas. ¿Cómo ven que se adaptan los abuelos a estas nuevas tecnologías? Los abuelos se adaptan muy bien, llegan muy entusiasmados y entre todos intentamos salvar sus dudas, porque si bien el taller tiene un cronograma, están las clases, que es un hilo conductor de conocimiento, podemos decir, los abuelos tienen su espacio para expresar sus propias dudas, para conocimientos puntuales y estar nosotros el poder darles una mano también. ¿Cuándo comienza el curso? El taller comienza este viernes 5 de octubre en la Casa del Senado. Para quienes no tuvieron oportunidad en este segundo taller, los invitamos a que continúen inscribiéndose, a hacer una preinscripción en la Casa del Senado y así poder formar parte de futuros talleres. Agradecemos mucho al Senador del Departamento por abrirnos las puertas y por confiar en nosotros, como a su equipo de trabajo que nos recibe cada semana. Para quienes quieran conocer un poco más nuestras actividades y nuestro accionar, nos encuentran en innovarsantafe.com y así también quienes quieran sumarse a hacer posible nuestros talleres, nuestras actividades, a convertirse en aliados estratégicos y a formar también parte del voluntariado.